Otra cosa es la comunidad de Urema y Adelio. En los últimos años venía al hospital de Urema porque los estampas son igual que es y que todo es torpera y que todo es esponjado. Entonces la comunidad de Urema es la Adelio de Urema. Pero en Virginia se hizo un análisis. En Virginia se dijo que Urema, prensa, no se dice que la comunidad no permitió que la comunidad no permitió que se haya analizado. Entonces se respetó. No se permitió que la comunidad no permitió que la comunidad no permitió que la comunidad no permitió. Pero antes de que la comunidad se ha convertido en libertad. Entonces, en Virginia se ha convertido en un país en la vida. Pero no hay nada que añadir. El último que se ha convertido en un país. por semana subió la tecua luisa y gato en esa tecua luisa acuerda más o esa oñeta en 10 meses mediante el tiempo es gato en ese ocuera o peal ya llopó más que no hay un voto y se atendió en la iglesia hasta inclusive ya recuperando el coronavirus